Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy comenzamos los vídeos dedicados a los atributos de las organizaciones exponenciales y empezamos hablando de los empleados a demanda. Uno de los retos más habituales que me encuentro cuando trabajo en organizaciones es la gestión del talento, cómo somos capaces de atraer el mejor talento y cómo somos capaces de retener ese talento una vez que está en nuestra organización. De hecho, uno de los principios de las organizaciones exponenciales es que el mejor talento disponible para desarrollar los mejores proyectos y por tanto generar un valor excepcional para los clientes no siempre o más bien casi nunca está dentro de la organización y debemos tender hacia organizaciones donde los empleados, las personas no únicamente estén dentro de la organización sino que hay un talento externo. Tal y como muestro en esta gráfica, deberíamos de tener un equilibrio entre el talento interno y el talento externo de la organización, todo sumando para la creación de valor. De hecho, deberíamos de optimizar el talento de la organización y además los empleados a demanda o staff on demand nos ayudan a trabajar mejor, a generar ese valor en un entorno de cambio constante, en un entorno buca como el que estamos trabajando habitualmente. Tenemos más velocidad en la identificación de las personas adecuadas para cada proyecto, mejoramos las funcionalidades y mejoramos también las percepciones y los proyectos que vamos a hacer con este talento abierto. De hecho, los empleados a demanda, tal y como lo estamos viendo, ayudan a que las personas tengan un mejor desarrollo profesional, nos ayudan a ver también desde el punto de vista de la organización nuevas perspectivas, también para esas personas supone habitualmente mayores ingresos y mayores retos. De hecho, podríamos definir que nosotros tendríamos un core team, un equipo nuclear clave, que sería el que estaría dentro de la organización, el que conoce el ADN de la organización y nosotros intentamos atraer el mejor talento que hay disponible en el mundo hacia ese core team. Y las organizaciones exponenciales nos ayudan a tener más ideas, a tener más puntos de vista, a tener más frescura en las organizaciones y, desde luego, a tener más agilidad. Por tanto, y antes de acabar este vídeo, recordaros que debemos de tener una estructura de personas que sea flexible, donde intentemos buscar el mejor talento disponible, tanto dentro como fuera de la organización. En el día a día, esto tiene limitantes, por ejemplo, regulaciones laborales, convenios colectivos, etc. Pero vamos a intentar que, al desarrollar una organización lo más exponencial posible, identifiquemos cuál es el talento y lo busquemos en cualquier parte del mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo.